¿Cómo están amigos de YouTube Conan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video del modo carrera de la Juventus Este modo carrera donde llevamos a la Juve al éxito internacional que se le ha complicado, que no se ha podido dar Y viendo la tabla ahora en la vida real va mucho mejor la Juventus Un ganado dos empatados, la Juventus creo que lleva en estos momentos un paso perfecto en la Serie A Pero bueno, nosotros vamos poco a poco, vamos a seguir ganando los juegos y vamos a intentar meternos de lleno a la pelea Entonces, bueno, esta es nuestra alineación, me recomendaron que Mandzukic entra del lado izquierdo Mientras que Higuaín en el centro, Costa del lado derecho, Iribal atrásito Pianic, Matuidi, Chiellini y Benatia de Sicilio y Alexandro y Buffon en la portería Benatia entra por Jauiris después del partido pasado que cometió un penal y todo eso Así que bueno, vamos a enfrentar al Sassuolo Amigos, estamos en el Crown Lane del Sassuolo en Italia Aunque no sea el estadio, visitamos Sassuolo para enfrentar a su equipo Este equipo de verde que tampoco siempre, nunca ha sido de lo más importante Así que tú dijeras, un equipazo el que tiene el Sassuolo Pues nunca la verdad la Juventus hoy debería de ganar bien, sentirse bien dentro del terreno de juego Y ganar con autoridad, en una de esas nos sorprenden y nos acaban ganando Entonces mejor no hay que dar nada por sentado y jugar un poquito bien al fútbol Y demostrar que somos los favoritos al título de la Serie A Empezamos un poquito como la temporada pasada con la Juve que inició perdiendo algunos partidos Pero después se redimió y fue campeón Ya sabemos que la Juve normalmente es campeón en estos últimos años El Sassuolo va con Consigli, Peluso, Macitelli, Faxielli, Puroselli y Matri, Politano por ahí del lado izquierdo Dominic Berardi puede ser un jugador que hay que tener cuidado del lado derecho Nuestra lineación ya la conocen, entonces no se las pongo Inicia el partido de la Juventus, se enfrenta al Sassuolo de Italia Mario Mandzukic toca con Higuaín y este con Matuidi Mete el disparo que Consigli ataja bien, primera jugada de peligro de la Juventus Detiene cualquier ataque Consigli y ojo eh que en esta jugada Paulo Dybala desborda Mete el centro, tiene Costa, el cabezazo, gol en la segunda jugada Gol de Douglas Costa, golazo de cabeza, centro de Paulo Dybala Y encuentra a Douglas Costa solito, mete un cabezazo Todo mundo se hizo de lado, todo mundo de la defensa se hizo de lado Dejaron a Consigli completamente vendido Vean ahí el recorrido que hace pues ya no le da tiempo de tirar Dejan solito a Douglas Costa y marca el primer gol al 19 Lo está ganando la Juventus ya desde temprano en el partido Y ojo nos acaban de empatar una jugada ahí, es lo malo de la defensa Justo cuando sale del centro defender es muy complicado y ahora el Sassuolo Nos acaba de empatar una jugada pues no sé, mi defensa se quedó dormida Se quita el primero, toca después para atrás y dejan en serios problemas ahí Tanto que critiqué la defensa del Sassuolo y ahora al 21 nos regresa la jugada Mete el gol el Sassuolo y ya pone el empate en su casa Así que no quiere dejarse perder tan fácil Y ojo el Pipita Higuaín se quita el primero Entra al área, muy bien el Sassuolo, manda tiro de esquina No deja que Higuaín entre al área y ya lo tienen bien neutralizado Al final el balón sale, Mehdi Benatia intenta el disparo Golazo de Mehdi Benatia Ay Dios mío, qué golazo, qué golazo Este va para titular, ojo ahí celebrando como Griezmann El balón lo sacan bien dos jugadores del Sassuolo Pero después Mehdi Benatia de fuera del área intenta un disparo Y al 39 retomamos la victoria Retomamos ahora sí que el gane de momento Así que nada más hay que guardarnos y no dejar que el Sassuolo nos empate Amigos nos vamos al medio tiempo Varias jugadas y lo curioso es que de una jugada en la que no concretamos Viene la segunda y es gol Entonces pues la verdad es que no estamos jugando nada mal Tenemos el control del balón y nada más nos hace falta meter más las pelotas Y aprovechar cada jugada que tengamos Así que en este segundo tiempo vamos a movernos correctamente Y buscar pues ya de una vez destronar al Sassuolo Quitarle la victoria de sus manos Y pues irnos a casa contentos Señores y vamos a hacer este cambio Esta sustitución recomendada En la que vamos a sacar a Douglas Costa Y va a entrar Bernardeschi Creo que no funcionó Ay Dios mío ¿Qué estoy haciendo? Pero sí va a entrar Bernardeschi del lado derecho Vamos a buscar tener un poco más de revolución Metió Costa el cabezazo del primer gol Pero ahora tenemos que tener más el balón Y creo que Bernardeschi técnicamente nos puede dar esa salida Que pues necesitamos urgentemente Y ojoe que balón le pusieron Mandzukic entra Gol, gol del 17 de la Juve Gol del croata Mario Mandzukic entra Solo ni siquiera me esperaba que se pase Llegar a pues a nuestro extremo Pero qué buen pase Se mete Pjanic Y le gana bien la espalda Lo derriba completamente Y lo manda guardar del lado derecho Del arco del portero Del Sassuolo Se me fue ahorita el nombre Su primer gol en la Calcio A Gol de Mario Mandzukic Al 65 Ya aumentamos nuestra ventaja por dos goles Y eso puede ser que ahora sí Nos dé el gane de este juego Y ojo qué golazo Qué golazo Recibe el número 11 Un balón de Bote Y a Bote pronto la manda a guardar Flanelli ahí Qué golazo Qué golazo No lo puedo creer No, completamente sin palabras Lo que hizo Flanelli fue una cuestión increíble Vean, damos muchas ventajas en la defensa Ahí Benatia intenta cortar el pase Y al final mete un disparo Que manda casi acercarse un poquito más Vamos a sacar a Matuidi Porque no ha tenido buena participación Y vamos a meter a Marquisio Creo que Pjanic puede servirnos un poquito todavía en el medio campo Pero pues vamos a intentar modificar algo Porque Matuidi no ha aparecido hoy No ha estado fino Así que creo que con Marquisio podemos darle el toque de balón Que decía que con Bernardeschi íbamos a tener Pues creo que ahora Marquisio nos lo puede dar Y ojo eh Bernardeschi del lado derecho Mete el centro Llega línea de fondo Mario Mandzukic Doblete, doblete, doblete de Mario Mandzukic Ponte a hacer lagartijas Te lo mereces Da el pase a Bernardeschi Que mete un centro al segundo palo Y que llega con la cabeza Mario Mandzukic Mete el cuarto Manda a dormir Ahora sí Supongo que al Sassuolo Que no quería perder tan fácil Fuera de casa Nos está dando los tres puntos Que nos hacen falta ya En esta competencia Necesitamos empezar a sumar de a tres Y ojo eh Que Marquisio puede meter ahí El disparo que se va por arriba Y viene Vamos a dejar el tiro de esquina Aunque sea muy largo este highlight A veces a la gente le gusta Todo quiere sacar Todos quieren sacar Le queda a Bernardeschi Mete el disparo Pega en el palo 4-2 de momento Al 83 Seguimos buscando El gol Para Seguimos buscando gol Que es lo que le ha hecho falta A esta Juventus Y ojo eh Que entra solo el Sassuolo Bien bufón Saca tiro de esquina Se va a acabar el partido Ahora sí En muchos Muchos movimientos Ahora en este juego Avienta un buen pase Regalan ahí Entre todos Nada de fuera de lugar Todavía Mete el disparo Se va Para afuera Se acabó el partido La Juventus Pues un poquito Apresurado Saca la victoria Saca la victoria Contra este Sassuolo 4-2 Fuimos superiores De inicio a fin Nada más nos faltó Un poquito de defensa Pero creo que Va luciendo bien Amigos Llegamos al Allianz Stadium Para enfrentar A la Fiorentina Pues Qué mejor Manera de llegar Que después de una goleada Digo Podrá ser contra el Sassuolo Pero qué mejor manera ¿No? Tenemos Buen momento Nuestros jugadores Están jugando bien Gonzalo Higuaín Está encendido Mario Mandzukic Consiguió un doblete Me gustó Cómo se movió La vez pasada Solamente Cambié hoy A Blaise Matuidi Por Sammy Que dirá Quiero Probar un poquito No me encantó Del todo Blaise Matuidi Y creo que Con Sammy Que dirá Podemos mantener Un poquito más El esférico En el medio campo Y Ir para adelante ¿No? No nos queda de otra Más que buscar Ir hacia adelante Y ahí tenemos A la Juventus Nuestro equipo Cómo se para Otra vez Douglas Costa Y Mario Mandzukic Que lo que nos dio De ventaja Es que los centros Que llegaban Tenía a Higuaín Y a Mandzukic Para poder rematar Así que creo que Por ahí puede ir La jugada Y del otro lado También si Mandzukic Entra del lado izquierdo Puede meter un centro Y Douglas Costa Nada más la empuja De este lado Tenemos a Simeone Tenemos a Zaponara Que es un buen jugador Cristoforo Que ha estado jugando bien Gaspar Y Sportielo En la portería Un equipo Que en papel No luce tan fuerte Pero que puede causar Muchos problemas Así que Vamos a buscar La victoria Hoy Estamos en casa Y estamos jugando bien Y creo que De mejor manera No podemos llegar Y ojo Douglas Costa Ahora él es el que Entra por el lado derecho Mete el centro No conecta Con Mario Mandzukic Pero Sammy ¿Qué dirá? Ay qué disparo Sportielo Ataja Manda Tiro de esquina Ahora viene el tiro este Que no conecta con Ahí estaba Douglas Costa Y al final Se diluye esta jugada El Casi la Juve Estuvo muy cerca Muy cerca De meter El primer gol De este partido Y nos hubiera dado Una tranquilidad absoluta Y ojo Mario Mandzukic Entra al área Se quita El primero Llega línea de fondo Mandzukic Lo volvió a hacer Del lado izquierdo Creo que ya encontramos Su posición óptima Entra del lado izquierdo Con velocidad Y uno de los defensas Se estorba Y al final Ahí Pues entre los dos Se estorban Entra solo Al área chica Y define De manera correcta Sportielo Intenta detener Pero el disparo Va con una potencia Increíble Tercer gol En la Calcio Cuando se le da oportunidad A Mario Mandzukic Define bien Y ahora Lleva tres goles En dos juegos Un récord bueno Que pues va Que va bastante bien Mario Mandzukic Con la Juventus Ha obtenido Muy buena forma De este lado izquierdo Y ojo Uy que buena jugada Armó La Fiorentina Se quitó el primero Mete el disparo Que Gianluigi Buffon Manda tiro de esquina Que golazo Que golazo Intentó rematar Llega con una palomita Empuja el balón Con una Medio tijera No sé que fue ahí Y vaya Que gol No puedo decir nada Intenta ahí Alexandro Interceptar el balón Pero ya lleva con mucha Ventaja el balón Este El jugador de la Fiore Se detiene Alexandro Y al final Eso nos cuesta La anotación De Astori Gol de la Fiorentina Primer gol En este partido Para ellos Que ahora Nos complica Un poco las cosas Nos cuesta Muchísimo Mantener una Una Ahora sí que La El avance Nos cuesta Muchísimo Mantener Nuestra ventaja Y ahora Regalamos un gol Ahí De tiro de esquina Y ojo Que partido Está dando Mario Mandzukic Conecta con Higuaín Mete el disparo Que es por cielo Es por cielo Dios mío Ya Ya Hay que lastimar Ese portero Ha detenido Las dos jugadas Bien el disparo Otra vez Otra vez Es por cielo No lo puedo creer Estamos encima Dos jugadas Que tenían que llegar En gol Ojo ahí Nada más ataja En el centro Dos disparos Bravísimos A puerta Que detiene Muy bien El portero De la Fiorentina Y nos deja Con las ganas De seguir Intentando Porque con tremendas Atajadas Nos vamos A deleitar En este juego Nos vamos Al medio tiempo Con el empate A uno Nos ha costado Mantener el balón En este partido Y lo podemos ver Ahí Casi 60% Lo que tiene La Fiore El medio campo Parece un poco En deble Así que tenemos Que buscar Mantener la posesión Jugar un poquito Más defensivos Y buscar El contragolpe Tal vez Eso nos puede Funcionar En este segundo Tiempo Y ojo Que entra Solo Muy bien Buffon El número 6 Digo Del 8 De la Fiorentina Tenía para Meterlo Tenía para Mortificar Este encuentro Para cerrarlo Ahora si Pero muy bien Buffon Ahora nos salva A él Ahora No No fue No fueron Nuestros defensores Buffon Se lució Y mandó Ese tiro A tiro De esquina Y ojo Que entra otra vez Y ya no podíamos No podemos hacer nada No podemos hacer nada Si le ganan La defensa Digo La espalda A nuestros defensores Ay Dios mío Tenemos que irnos Para adelante Pero nos ha costado Un trabajo Higuaín No ha estado bien Vamos a meter A Pianic Un poquito más Costa Ha estado mal Así que vamos a meter A Cuadrado Y vamos a meter A Bernardeschi Vámonos para adelante Ahora viene Ultra ofensiva Vamos a buscar El empate Que ya teníamos Y ahora si Acaba de meter El gol La Fiore Que nos pone a temblar Que puede ser Nuestra primera Pérdida De la serie Y ojo Que Bernardeschi Ahora entra al área Mete el disparo La voló Era Ay Bernardeschi Ay Bernardeschi Hoy no tuvimos Nada de certeza Al frente En este partido Nos costó Pues bueno Vamos a la pantalla De cierre Perdemos un partido Importante Pero creo que Nos podemos Recuperar Así que bueno Vamos a la pantalla De despedida Pues bueno amigos Hay que mejorar Muchísimo En la defensa Creo que Mis habilidades En la defensa Están un poco Mal hechas Con que no he Mejorado No he pulido Y creo que Con el paso Del tiempo Vamos a mejorar El estilo De juego Y vamos a salir Adelante Van 5 partidos De los cuales Hemos sumado 8 puntos Ahorita Obtuvimos una Buena victoria Pero perdimos Contra la Fiorentina Así que Pues vamos En un paso Regular Tenemos que Repuntar Tenemos que Mejorar Muchas cosas Y pues bueno Creo que Esta alineación De inicio Está bien Creo que Nos va a servir Para aguantar Un poquito Y ya después Que llegue La ventana De invierno Pues mejorar Un poquito El medio campo Traer a un jugador Que pueda acompañar Bien a Pianic O a Matuidi En su defecto Y mejorar Un poquito Creo que La defensa En cuanto a Jugabilidad No estoy Del todo fino Así que Creo que Podemos irlo Mejorando Poco a poco Pero bueno Señores Hasta aquí El episodio De este día De este capítulo Hasta aquí Nos quedamos Ya sabes Que si te gusto Dale like Suscríbete Y compártelo En tus redes sociales Eso es lo que ayuda Al canal Y lo que me ayuda A crecer Así que bueno Amigos Nos estamos viendo En otro video Del modo carrera De la Juventus Adiós